Este VikiOptain se hará como hacer que sea más difícil reorganizar por accidente la pantalla de inicio de Android, puedes instalar un lanzador gratuito como Apex para adir la característica de bloqueo de pantalla de inicio, o usar la opción integrada que retrasa el gesto de tocar y mantener, editar pasos editar usar Apex Launcher abre la Play Store, Apex es un lanzador gratuito que te permite ordenar los iconos de la pantalla de inicio como quieras, también permite bloquear los iconos de la pantalla de inicio en su lugar, al contrario que el lanzador por defecto de Android, escribe en la barra de búsqueda, toca, toca, lee los términos de uso y toca, la aplicación se descargará en tu Android, cuando se complete la descarga, el botón de aceptar cambiará a abrir, toca el botón de inicio de Android, se encuentra en la parte inferior central del teléfono o la tablet, aparecerá un menú emergente que pidiéndote que selecciones una aplicación, selecciona, toca, esto ordenará Android que reemplace el lanzador que venga con el teléfono o la tablet por el de Apex, la pantalla de inicio se actualizará con el diseo por defecto de Apex, verás que ahora la pantalla de inicio es diferente a como era, necesitarás reorganizarla desde cero, toca los puntos en un círculo, se encuentran en la parte inferior de la pantalla, esto abrirá el organizador de aplicaciones que contiene todas tus aplicaciones, arrastra las aplicaciones que quieras a la pantalla de inicio, al igual que con el lanzador original, es posible arrastrar los iconos desde el organizador de aplicaciones y soltarlos en cualquier lugar de la pantalla de inicio, organiza los iconos en la pantalla de inicio como quieras bloquearlos, toca y mantén cualquier icono que quieras mover, y arrastralo a la ubicación que quieras, cuando tengas la pantalla de inicio como te guste, ve al paso siguiente, toca, es el icono blanco con tres líneas dentro de él, toca, aparecerá un mensaje de confirmación informándote. De que no podrás tocar y mantener presionados los iconos y moverlos, pero no te preocupes, es posible desbloquearlos más adelante, toca, los iconos en la pantalla de inicio se bloquearán en su lugar, para desbloquear los iconos, vuelve al Apex menú y toca Unlock Desktop, es posible desinstalar Apex en caso de que decidas que no quieres usarlo más, simplemente ve a su página en la Play Store y toca desinstalar, editar aumentar el retraso de tocar y mantener abre los ajustes de Android, suelen. Encontrarse en la pantalla de inicio o la barra de notificaciones, este método te enseñará como hacer que Android necesite más tiempo para registrar el gesto de tocar y mantener, evitando que se reorganicen los iconos fácilmente, este cambio hará que tengas que tocar y mantener un objeto en cualquier aplicación durante más tiempo, no solo en la pantalla de inicio, ve hacia abajo y toca, toca, aparecerá una lista de opciones, toca, así elegirás el retraso más largo, ahora tendrás que esperar. Varios segundos para que Android registre el uso del gesto de tocar y mantener, editar referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found.